El piano se llama Nervio, que se llama la pureza El piano se llama Nervio, que se llama la pureza Porque de patrón la tiene, la visión de la cabeza Porque de patrón la tiene, la visión de la cabeza Ay, 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 no le quita como se revierte Ay, 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 no le quita como se revierte Esta es la jornilla Madre, la jornada de MNO Esta es la jornada que bailan, las líneas en el paseo Esta es la jornada que bailan, las líneas en el paseo A los escarazos lejos y a tu patro, a los escarazos lejos sin un plato A los escarazos lejos y a tu patro A los escarazos lejos sin un plato A los escarazos lejos sin un plato A los escarazos lejos sin un plato Cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. Y allá va la defensa, la que no quisiera echar Y allá va la defensa, la que no quisiera echar Y allá va la defensa, la que no quisiera echar Y allá va la defensa, la que no quisiera echar